Ayer estuvimos en contacto continuamente, tanto del área de salud, con todo el comité de crisis de la provincia y con el gobernador, y se decidió hacer hoy una reunión conjunta por teleconferencia con los intendentes de la localidad y el gobernador de la provincia, donde se han tomado la decisión, y que va a quedar expresada toda en un decreto de la provincia, de retroceder a la fase 2 de la cuarentena administrada y principalmente suspender todas las actividades tanto recreativas como deportivas como familiares que se habían autorizado para estas ciudades que están comprometidas por este brote. También se han tomado decisiones con respecto a las ferias, que también es un lugar donde hay muchísima circulación de personas, también por el término, este retroceso en las fases por 14 días con la reevaluación después del final de cada semana epidemiológica. El trabajo que hay que hacer en terreno es muy fuerte, sobre todo con las áreas portuarias de las cuatro ciudades, y por lo tanto necesitamos el tiempo necesario para que suspender todas estas actividades, se va a suspender también la actividad portuaria, para poder llevar adelante el trabajo epidemiológico correspondiente. Ayer ha sido un día muy doloroso, por varias razones. Una, por la cantidad de casos que se han presentado, y por otro lado, por lo que hemos visto en las actividades recreativas, lo que ha pasado con las personas que han salido de sus casas sin ningún tipo de protección, que no han respetado las normas de no compartir los utensilios, los mates, no han respetado el distanciamiento social. Muchas personas, muchas lo han cumplido, pero muchas han sido las que no lo han cumplido, y eso es algo muy grave. Yo me hago, y nosotros nos hacemos desde el Ministerio de Salud y la Autocrítica, que seguramente no hemos sabido transmitir a la comunidad las necesidades y las cosas que tienen que cumplir para que podamos volver a incorporarnos a esta nueva normalidad. Hoy estamos en un momento que es crítico, y queremos llegar a toda la sociedad con este mensaje, y les pedimos, por favor, que respeten todas las normas que hay que respetar, porque lo que pasó en estos días es algo grave y nos preocupa al Gobernador, a los Ministros, al Comité de Crisis y a todas las personas que estamos trabajando desde hace mucho tiempo, desde los primeros días de marzo, en la contención de esta pandemia. Entendemos que estamos cansados, todos estamos cansados, la sociedad que no puede vivir como quiere vivir, y los que trabajamos para controlar esta situación también, todos tenemos un grado de cansancio, pero eso no implica que nos tengamos que relajar. Tenemos que seguir muy fuertemente cumpliendo con las normas, tenemos que hacer entender que cuanto más personas estén en la calle, más personas contagiadas va a haber. Esa es una realidad que no la vamos a poder cambiar nosotros. El ritmo de crecimiento aumentó muy drásticamente en este último mes, porque esa fue la realidad, hemos tenido un aumento en la velocidad de la duplicación de los casos, y ese aumento de la duplicación de los casos es lo que nos hace retrotar todas estas medidas. Obviamente hoy al tener 262 contactos estrechos, por eso digo, tenemos que pensar mucho, porque si de esta cantidad de casos tenemos esa cantidad de contactos estrechos, algo no está bien. Algo no está bien, porque es una locura que tengamos 262 contactos estrechos de los casos que tuvimos ahora últimamente diagnosticados. Pedimos que se entienda la situación y que trabajemos en forma conjunta, la sociedad y todos los que tenemos responsabilidades, para que esto lo podamos controlar lo más rápidamente posible y con el menor daño posible a nuestra sociedad. Durante el fin de semana se interceptó un colectivo con 45 personas que venían aquí a Rawson, ¿cuál es el motivo y quién lo autorizó? No se interceptó ningún colectivo, ese colectivo fue a pedido del intendente de Rawson, hizo un pedido hacia el gobierno para que ese colectivo ingresara. No sé a qué se refieren con interceptar, el colectivo ingresó porque tenía el permiso nacional de ingreso. Hoy hemos hecho, dentro de las cosas que hemos charlado con los intendentes, es que yo como Ministro de Salud voy a denegar todos los permisos que haya para regresar a la provincia a no ser que sean por cuestiones de salud. En eso me voy a hacer responsable y no se va a permitir más el regreso de personas porque están aburridas en otro lugar. Porque esto empezó el 20 de marzo, hoy es 15 de junio. Todas las personas que quisieron regresar tuvieron que volver a casa 1 el volver a casa 2, vuelos, colectivos, todas las oportunidades se les dio desde la provincia para que retornen a sus hogares. Más de 11.000 personas volvieron a la provincia. Entonces, basta. Esto me voy a hacer cargo yo y si yo tengo que denegar que se enojen conmigo, pero no me importa. No va a haber más autorizaciones, lo único que vamos a aceptar son las cuestiones de salud. Lo que se hizo fue parte del protocolo, como es un colectivo que venía específicamente pedido por el intendente de la ciudad de Rawson, lo que se controló desde el momento del ingreso a la provincia es que ese colectivo vaya sin parada alguna hacia la ciudad de Rawson que era la que tenía el pedido. Esto es en el marco de los controles y el compromiso que se ha asumido con el resto de las localidades. Sin perjuicio de eso, como bien lo resaltó el Ministro de Salud, a partir de este momento y por un acuerdo que tenemos con los intendentes, no se va a permitir más el ingreso de ninguno de aquellos ciudadanos que hayan quedado fuera de lo que es la provincia de Chubut, salvo los casos excepcionales que ha mencionado. A los derechos humanos estamos siempre supeditados. Es más, somos fieles defensores de los derechos humanos. Lo que pasa es que hay interpretaciones de los mismos. Nuestro deber es el cuidado de la ciudadanía, fundamentalmente de la salud y la vida de la ciudadanía. Y actuamos en esa consecuencia. El día de mañana va a estar el elemento, la herramienta fundamental en la cual se va a basar la Fuerza de Seguridad, la Agencia de Seguridad Vial, Defensa Civil, o sea, todos aquellos estamentos que tienen que dar cumplimiento a lo que es este control que nos recomienda o nos exige, más que nada, el Ministerio de Salud como para que no se propague la enfermedad, como para hacer un corte. El comercio va a estar abierto, pero después nos vamos a poner extremadamente rigurosos, van a volver los retenes a la ciudad, no los permisos de circulación van a estar extremadamente acotados y se va a manejar en forma estricta con los números par e impar. Por eso yo aprovecho a todos ustedes a que informen a la ciudadanía de que lo más conveniente es que porten el documento de identidad. Si bien sabemos que no es una obligación, como para no generarle alteración y que no sea un retraso dentro de lo que son los controles, que tengan el documento de identidad acreditando que tienen la autorización de circular y siempre y cuando sea por alguna cuestión esencial. No es circular para pasear. Los permisos para la circulación que se venían dando a través del Ministerio de Gobierno, entonces quedan suspendidos por 14 días también. A partir de hoy se quedan suspendidos y quedan vigentes los emitidos hasta el día de ayer.